CORTOS VOLVER Bueno, les vamos a dar la bienvenida al concurso de Cortos Volver 2024. Estamos acá con Mariano Conn, con Gastón Duprat, y estoy yo, Andrea Frigerio. Vamos a agradecer a más de 300 participantes que nos han enviado cortos para que nosotros podamos evaluar. Fue difícil la... Muy difícil porque había cortos que estaban muy, muy buenos. Así que, bueno, tuvimos que debatir bastante. Bueno, cada uno de nosotros, el criterio que empleó para decidir qué cortos eran los preseleccionados, porque hicimos una preselección de 10 cortos, hoy vamos a conocer 5 de esos cortos en la próxima emisión, otros 5 y finalmente los 3 ganadores. ¿Ustedes en qué se fijaron? A mí, bueno, me fijé más que nada en la narración, en la originalidad, en la fotografía y después, bueno, en el punto de vista, lo que querían contar y transmitir, ¿no? Que me parece lo más fuerte, lo que uno más resalta, de qué se trata la historia, de qué se trata el corto y qué nos quiere decir el director o los directores con eso. Yo, bueno, también eso, pero traté de ser como objetivo e interpretar la lógica de estos cortos, de los que proponían los cortos y tratar de juzgarlos en su propia lógica, digamos. No tanto por mi gusto personal, sino por si llegaban a buen puerto dentro de lo que los cortos proponían, digamos, ¿no? Así todo, bueno, difícil, muchos y muy buenos. Más difícil es hacer de conductores igual. ¿Y vos, Andreán, qué te fijaste? Bueno, en realidad yo me fijé en el guión. Para mí es importante porque, bueno, como actriz recibo muchos guiones y entonces estoy acostumbrada a leerlos. Y después en las actuaciones. Entiendo que muchos de los actores que están ahí son actores amateurs, no son actores. Algunos no, son actores profesionales. Pero, bueno, es todo un desafío contar una historia en pocos minutos. Supongo que ustedes, cuando empezaron sus carreras, habrán hecho cortos. Debe ser difícil. ¿Más difícil hacer un corto que hacer una película? Tal vez sea igual de difícil porque que sea algo... La duración de un audiovisual, no se relaciona con la calidad. Puede haber un corto que sea extraordinario y una película de dos horas y media, bueno, que no esté tan buena, ¿no? Creo que lo que se... En un corto, por ahí, al tener corta, durar pocos minutos, se puede ver más fácilmente el alma de lo que quiso transmitir el director, el guionista, los actores, ¿no? Es como un concentrado, ¿no? No sé, en 15 minutos tenés un mundo, un universo. Es como que sí, la capacidad de síntesis capaz tiene que ser más concreta y más eficiente que en una película donde tenés más tiempo para desarrollar. Y lo que vos preguntabas, si hicimos algo parecido a los cortos hace mucho tiempo, que se llamaba videoarte, que eran piezas en video muy cortitas, quizá un poco más abstractas que lo que vamos a ver hoy, que tenían más que ver con la experimentación. Y, bueno, ahora ya es como una práctica audiovisual casi en desuso, pero era como una creación audiovisual, digital, más parecida a un artista cuando pinta que a un director de cine. Claro, más abstracto. Más abstracto. Y más de experimentación. Hicimos eso mucho tiempo, en realidad hicimos eso antes de filmar y antes de hacer películas y antes de hacer televisión. Y había espacios como este, por ejemplo, como el Canal Volver, que podían recibir este tipo de material y mostrarlo al público. Había, había. Se llamaba... Bueno, eran concursos de videoarte. No había, tenés que decir. No, ¿cómo? No, había, había y había. No, así tan formal, porque estos son muchos años. Bueno, sí, sí, es que el recorrido nuestro empezó así, por eso también está bueno quizá aclararle a los realizadores, a los chicos y a las personas que mandaron los cortos, que esta es una selección nuestra, un poco arbitraria quizá, ¿no es cierto? Que esto no tiene nada que ver con que el corto sea bueno o malo, o que no queremos tampoco ser pisabrotes y acabar con la idea de cualquiera de los chicos que mandó de ser director o de filmar, ¿no es cierto? Es solo una apreciación nuestra. Nos dijeron, ustedes tienen que elegir 10 y después de los 10 tienen que elegir 3 que van a ser los finalistas. Bueno, fue difícil, de 300 a 10. Exacto, los que no quedaron, que el entusiasmo siga vigente, que sigan filmando y bueno, nada, es un aprendizaje, uno aprende todo el tiempo filmando. Nosotros, cuando filmamos, aprendemos desde la experiencia y bueno, los cortos te dan mucha experiencia y la idea sería no dejar de filmar y no esperar a que estén las condiciones ideales para filmar tampoco. Puedes filmar un corto con un teléfono también hoy, ¿no? Entonces, que esto sirva simplemente como aprendizaje. Perfecto, bueno, nosotros acá tenemos una lista de, como les decíamos, de los 300 que mandaron, elegimos 10, nos costó muchísimo y además nos costó ponernos de acuerdo entre nosotros. Sí, hubo peleas. Hubo peleas, pero tremendas. No, y hoy vamos a dar a conocer los primeros 5. En el próximo programa, los próximos 5 y en el próximo programa vamos a dar a conocer los 3 ganadores. Bueno. Perfecto. Vamos a conocerlos, los cortos, los leemos, leemos los que elegimos y después los vemos, ¿te parece? Bueno, yo digo el primero que es Pensadero. Mi primer tango. Pablo. Sirena. Tejina. Es el más difícil. Tejina. ¿Los vemos? A ver. Bueno, mi nombre es Matías Dinardo, soy el director director de Pensadero, también soy guionista y actor y produjimos juntos en nuestra productora Eso que se mueve Producciones, hicimos este corto y la verdad que estamos muy contentos de cómo salió y el recorrido que está teniendo. Soy diseñador de imagen y sonido recibido de la UBA y también soy actor. Ramiro Delgado, actor del corto Pensadero y también productor y somos pareja entre los dos, así que nos ayudamos en eso. Eso se podía decir. Bueno, Pensadero trata de la cabeza de Marco, un poco es un chico que se va descubriendo que le está gustando otro chico que se llama Galo y un poco la gracia del corto es escuchar lo que piensa y lo que sucede cuando estamos conociendo a alguien que nos mueve un poco el piso y la estantería entonces esta sobrepensar que le sucede al personaje es bastante gracioso escucharlo y un poco ser parte y empatizar con eso que nos pasa es que nos mueve todo adentro cuando conocemos a alguien que nos gusta. Eso que se mueve Producciones ¿Qué estás pensando? ¿Habré cerrado la llave del bar? Sí igual estuve bien como te lo dije siempre tarde tarde no me pienso tomar un taxi no te amo más si hubiera ahorrado un poco más me podría haber ido de vacaciones ¿Qué hiciste? Se va muy atraso ay a ver 21, 22 ay me muero las almas y los cuerpos se conectan a través de la mente concentrate Marco chequeo mental fotocopia de adni tengo como 4 partida de nacimiento la mía sí la de mi abuela original sí y fotocopia no sé tendría que chequear 11 am de un miércoles y este chabón tiraba en el parque quién pudiera tanto calor hace hace hola sí lucía estoy con los trámites del consulado sí sí a la tardecita está bien no pero escuchame una cosita lucía lucía hola divina lu hola gracias cuatro años juntos si querés tener este vínculo de mierda bueno no te juzgo tranquilo es un trámite nadie murió por hacer trámites supongo adiós chico del parque suerte con eso de hacer nada ahora para qué carajo quiero los platitos apoya saquitos de té ni idea las fotos encuadradas de nuestros viajes hermosas obsoletas la coctelera de metal de ey esa la re puedo usar este es ah bueno pero divatite algo la noche le sienta bien que no me vea 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 oh por dios mío por qué me pasa esto a mí estás bien te diste un palo tremendo sí 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 traga mi tierra 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 traga ¿estás bien? gracias loco de verdad me diste alta ayuda con esto no no es nada todo bien gracias capo ¿qué es esto? ¿por qué todo parece un pliché romántico? ¿cómo se llama? ¿cómo te llamás? ¿eh? ¿eh? ¿hablaste? no no estoy con una llamada manos libres sí Clara ¿me dijiste tu nombre? ¿te pula? no que estoy conforme con mi plan gracias sí definitivamente es algo temporario o sea lo vi tiene facha fin tampoco la pavada ¿no? como que uno puede apreciar la facha de un pibe como aprecia la facha de esta tostada un poco quemada en los bordes pero bella al fin sí tengo que hacer ver esa tostadora pedorra que me está quemando las tostadas sí algo pasajero mierda llego tarde sí pasajero temporario tiempo corre a velocidades intensas cuando uno está quieto mochila billetera celular llaves mochila billetera celular llaves y porta plano acá está bien cositas pasajeras no soy un negador esto es algo que definitiva y claramente es temporario es joda ¿a dónde vas? ¿qué estoy haciendo? llego tarde no, la verdad que no me entiendo a mí mismo no te entiendo Marco ah, está con la del segundo B ¿será la novia? ¿por qué me estoy escondiendo? podría disimular fumando ay, pero no fumo sábana protégeme ay, ¿qué hago? ¿un celular? ¿dónde lo tengo? tengo que disimularme ¡hey, Nora! ¡hey! ¿cómo va? buenas ¿todo bien? ¿cómo va? ¿qué hacías? acá, colgando la ropa ¿qué ropa? y tomando un poco de sol ay, sí, está divino hola hola perdón, ¿no? presente Marco sí Marco, un amigo amigo Galo Galo ¿cómo va? genio genio por favor, que alguien me mate de hecho, ya nos conocemos, che ¿sí? sí el otro día, ¿te acordás que...? no, en serio, matenme matenme ahora lento ah, el atropellado sí, se cayó en un bar que estábamos y lo ayudamos a levantarse mucha casualidad es más, creo, creo que te vi el otro día en el parque un día de semana tomando sol ¿puede ser? ¿ah, sí? sí ¿puede ser? psycho, psicópata eso está pensando bueno suficiente sol por hoy ¿soy así de boludo en general o esto me potencia? me tengo que hacer unos trámites de la ciudadanía ah, ¿cuál está sacando? la española yo tengo la italiana ah sí o sea, ¿me está gustando un chabón? ¿cómo sé si me gusta? pero tengo más de 30 años no entiendo ¿qué cosa? ¿eh? ¿hablé? no, una cuestión de... pensá pensá, por una vez en tu vida pensá los papeles los trámites de la ciudadanía ah mirá, la saqué hace poco así que si querés te doy una mano ¿ah, sí? sí, estaría bueno que me des una mano dale wow, más casualidades es verdad la vida es complicadamente hermosa creo que te está sonando el celu ah, sí disculpe hola, Mark bueno, primero perdón por cómo te traté el otro día por teléfono todo esto es complicado para mí bueno, para los dos no sé ¿vos estás seguro de lo que estamos haciendo? ¿qué? ¿me estás cargando, Lucía? vos me cortaste a mí hola, Lu mirá es complicado si querés nos juntamos a hablar pero me parece que nos tenemos que dar tiempo tiempo para pensar después tenés que esperar más o menos 90 días para que esté lista esta parte del trámite ¿sí? qué lindo sería no ser tan cagón ¿me entendés lo que te digo? sí sí y quiero entender más porque parece que estás como un poco distraído estoy cansado quizás concentrate, tarado vas a seguir pensando que soy un imbécil o peor que no me importa lo que me estás diciendo después tenés que sacar el turno lamentablemente de nuevo ¿cómo se hace parar arrancar algo con un tipo? ¿hay códigos que no conozco? a ver tengo un arito izquierda, derecha ¿eso importa? ¿y si se empezaron a usar unas pulseras del color de alcoholíes para identificar a los no, claro ¿marcar? uff bien pensado, Hitler menos mal que nadie me escucha pensar ¿y con esto? ¿ya está? tenés todo el trámite excelente ¿alguna duda? ¿querés pasar conmigo el resto de mi vida? no, no, ninguna ¿seguro? seguro, estoy de que te quiero chapar sí, sí, seguro bueno cualquier cosa me avisás dale estirase a la pileta de una claro que si te tirás a la pileta sin agua solo te rompes el caño contra el cemento nada más ¿te puedo hacer una pregunta? sí, decime no, no, no pasa nada ¿qué cosa? ¿qué? dale habla definitivamente estoy quedando como el culo este último sellado del trámite ¿es presencial o no? no me quedó claro ah, no no, no es presencial ah bien, genio capo del coraje conquistador de mundos ¿por qué tengo que ser yo en este momento? Thor, universo, Buda bebé Jesús, Zeus denme fuerza para atravesar este camino el camino del incauto son muy mental, ¿no? sí, puede ser ¿esa coctelera? ¿sabés hacer tragos? eh, no va, sí una vez la compramos con mi exnovia pero nunca la usamos ah, mirá no, yo como la primera vez que fui a Brasil como que me hice adepto a la caipirinha ah, mirá sí va, no sé si sos de tomar alcohol sí, sí sí, socialmente ¿me está tirando un centro? algo está pasando presta atención es súper fácil Brasil ¿vivieron a cortar la lima así en gajos pequeños? ¿pequeños? ¿pequeñitos? sí, pequeños ¿eso lo dije o lo pensé? ¿me escuchó? azúcar porque si no te queda muy amargo si es verdad que escuchás mis pensamientos decime algo con tu mente ¿aplastás todo? ¿me seguís? sí, sí más claro, échale agua no, claro no agua literal porque si no se agúa cállate cállate ahora bien hielo ¿pero sabés qué? ¿qué? soy el amor de tu vida bien triturado ah wow nunca se me hubiera ocurrido ahí está bien último casalla ahí está está a la mitad cerrar todo bien fuerte batís ¿es posible que esto me caliente? nah no puede ser hielo frío no bien cerrar batís ahí estamos y ahí probar rico igual yo soy más de otra cosa ¿no sos tanto de los tragos? no, muy dulce para mí está delicioso no me escuches no me creas me encanta ¿y se puede saber qué es lo que te gusta a vos? yo soy más del fernet con coca ¿viste? mucha birra bien amarga mucha hipa apa hipu soy un atentado contra mí mismo sí, a mí también me gusta ¿me tiró onda? es tan hermoso el hijo de puta ¿puedo poner música? sí, de una poné ay, ¿por qué hablo así? va, no estoy hablando estoy pensando puedo pensar lo que quiero puta, puto, pute ay me miró a esos ojos profundos qué vergüenza si me llegara a escuchar es muy loco que pensemos con palabras si no hay palabras ¿hay pensamiento? uff otra vez se me va a la cabeza ¿en qué estábamos? bueno cualquier cosa me avisás sí dale gracias por todo loco nos vemos sí oh ¿qué pasó? ¿vos estás seguro de lo que estamos haciendo? ¿qué peor lo que le estás haciendo a Lucía? no se lo merece lo mejor que podés hacer es arrancar de cero en otro país igual te pensás que alguien como yo te va a dar bola ¿sos gay? encima no se anima a encararme nunca lo hubiera esperado de vos suerte contándoselo a tus viejos dale, dale, dale dale, dale dale, dale, dale dale no pasa nada despacio un milagro a la vez ¿cómo va, Galó? che estaba pensando en caipirinias ¿qué decís? justo ahora no quiero pensar estoy pensando no querer pensar ¿es pensar? pensar que no querés pensar pensando en no pensar ¿soy demasiado neurótico? va, no me importa o me importa demasiado hola Marco de una, capo dale ahora quiero que llegue ese momento ya pongo un poco a ver, música dale bueno a ver qué tal sale la capiirina no la cagues Marco por favor no te me acerques que si me mirás así se me cruzan los cables dejá yo te ayudo por ahí el hielo te combina al final perfecto ¿qué estoy haciendo? ¿está pasando? ¿qué hago? ¿qué hago? ¿por qué me cuestiono todo? basta basta de pe... disculpá ¿atendé? ¿atendé? no, no, no da en serio no pasa nada atendé ok, es un segundo hola, Lucía no puedo hablar ahora si querés después te llamo hola ¿Mark? ay, te escucho lejos no, eh, Lu es que está saliendo en alta no, no importa te llamo porque estuve pensando mucho en nosotros Lu no sé vivimos mucho juntos y ahora de repente no somos nada escuchame una cosita no es el momento ahora, ¿sí? no es fácil separarse no sé fue mi decisión pero... mirá, Lu mañana te llamo si querés y hablamos y nos vemos si querés también ¿sí? sí bueno, dale, dale dale chau chau, beso perdón es que este aparato es una porquería yo me voy a ir no te quiero incomodar no, no, no no, es todo bien en serio habla tranquilo es que ya hablé no pasa nada bueno nunca va a ser el mejor momento ya fue todo guau sí, guau no puedo creer lo zarpado que es todo esto ¿viste? muy che, pongo música ¿querés? dale de una ahí pongo hola, te amo pará es muy pronto pensar eso no me importa es solo mi cabeza pará, boludo ¿qué? estamos hablando con los pensamientos ¿qué te pasa? estás pensando lo mismo que yo ¿pedimos algo? y no te olvides de poner música mi nombre es Luciano Nachi soy realizador y productor audiovisual y soy el director del cortometraje Mi Primer Tango mi nombre es Jorge Prado soy actor de este cortometraje que se llama Mi Primer Tango y hago un personaje que se llama El Tío que es un señor con experiencia que le enseña a algunos yeites tangueros a la protagonista del cortometraje Mi Primer Tango es un corto que justamente el nombre lo dice que habla un poco de la vida tanguera la vida milonguera mi mamá es tanguera mi mamá baila tango ella se divorció hace 20 años y un poco por el vieja no sabía muy bien qué hacer y encontró el tango como su pasión como yo encontré el cine y a raíz de todo eso de que mi vieja vaya a bailar a las milongas a la noche y viaje me empezó a interesar todo ese mundo a mí me encanta Gardel soy fanático de Gardel y siempre quise hacer un proyecto que tenga que ver con Gardel Mi Primer Tango narra un poco una persona que desconoce del tango y a través de su tío en este caso Jorge Prado se ve inmerso en el mundo tanguero y empieza a aprender del lunfardo del baile y de cómo se manejan los códigos y a raíz de eso hacer su primer tango su primera canción y de cómo se manejan en la noche que se manejan ¿Qué pasa? Vos no podés hablar de la noche, del tango, si no lo viviste. Necesitás inspiración. Te voy a llevar a un lugar. ¿Qué es este lugar? Esta es mi segunda casa. Es el que ves ahí es Gardel. Algunos dicen que es argentino, otros dicen que es uruguayo. ¿Otros? Francés. ¿Qué importa? Lo importante es que está cantando para nosotros. ¿Togamos una copita? Sí, claro. Homero querido. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué querés tomar? No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. ¿Te gusta? Me encanta ¿En qué espera? ¿Se acaló a bailar? No sé bailar No importa Los cuerpos son mejores en movimiento que estando quietos Hola Hola ¿Qué es él? ¿Sos suicidio? Más despacio Un tanguero no se acerque así Primero mírala fijamente Y esperá Ella te va a ver Cuando te mire Cabeceá Si te devuelve el cabeceo Es tu oportunidad Si no, es el destino que no quiere que pase Y esas le das ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Tudió! ¿Qué pasa? Muchas gracias Hasta la próxima Ciudad ¡Suscríbete al canal! Qué linda pilcha, pibe Gracias, vos también estás muy linda ¿Querés bailar? Soy más músico que bailarín No te preocupes, yo te guío No te preocupes, yo te preocupes No te preocupes, yo te preocupes Qué bien que bailaste, pibe Bueno, tengo una muy buena compañera de baile Sús, echt sús ¿Quieres ahora con él ir a casa? ¿Qué te gusta, Ana? ¿Qué te gusta, Ana? ¿Más ahora en el cine, o lo más? ¿Quién sos? No es que mí Yo no soy de nadie Si tienen un problema, arréglenlo ustedes Me quedaste la piba Vos y yo afuera ahora Vamos, dale, dale ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Suscríbete! 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 ¡Pibes! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué es eso? La conocí una noche de farra El olvido yace en mí Bien, pibe. Muy bien. Cuando la vi Fue amor milonguero Se acercó un malevo Me la arrebató Me defendí A punta de navaja La victoria no alcanza Ella no está en mí ¿Será que me queda al olvido? ¿Será que ya no está en mí? No me queda nada La camisa manchada Y un tango para vos La camisa manchada ¿Qué es eso? Bien, nene. Mi nombre es Nicolás Baygorli Soy director y guionista del cortometraje Pablo Mi nombre es Aitana Elbom Y junto con Demián Berrichevsky Hicimos la producción del corto Pablo es un contador Que en este momento está desempleado En el momento de la historia del corto Y que es un gran jugador de ajedrez Por lo que durante las mañanas Él va en busca de trabajo Y por las tardes se dedica a conseguir plata Jugando al ajedrez en las plazas Para conseguir la plata del día a día Y que estáis Ya que estáis Y que estáis Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Los fideos de acá son caseros, no? De la casa, sí ¿Puede ser cinta fina? Claro ¿Y salsa tienen fileto? Fileto tenemos Buenísimo Bueno, con fileto ¿Puede ser con poca cebolla? Y una soda para tomar Perfecto Unos fideos con salsa fileto Y con un agua con gas, ¿correcto? Una soda ¿Puede ser? Perfecto, lo marchamos El hecho de que estás ahí hace 17 años Indemnización cero Es decir, vos estás por... No, se te terminó en contra Pero lo que pasa es que me parece que hay... Es bueno que la sociedad entienda Que se despidieron a médicos, a enfermeras A radiólogos Se despidieron a médicos ¿Puede ser? ¡Suscríbete al canal! ¿Adelante? Sí, ¿qué tal? Hola. Venía a traer un currículo. Eh, sí. ¿Te comunicaste con alguien o...? Eh, lo vi en el aviso de la página hoy a la mañana. Ah, sí. No, pero debe ser viejo ese aviso. Ya cubrimos el puesto. Ah. Sí. ¿Te puedo dejar un currículum igual? Eh, sí, sí. Si querés, sí. Te lo tomo. Dale. Gracias. ¿Tu nombre, perdón? Pablo. Pablo. Gracias, Pablo. Gracias. 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 Disculpa. ¿Sabes por qué no viene? ¿Cómo? Si sabes por qué no viene el subte, fue hace 20 minutos que estamos esperando. Y se debe haber tirado algo. Pero, ¿vos alguna vez viste a alguien que se tire? No. ¿Por qué? No, no. No, no sé. No sé. No, está bien. Hecho. Yeah. Gracias. Hecho. Gracias. Gracias. Solo tengo los cuatro tomos de grau. ¿Y ese qué prisa estamos, amigo? Calculale que debe estar los cuatro tomos... Ah, viene los cuatro, lo vendré por los cuatro. Vale, gracias. De nada, por favor. Flaco, disculpame, te hago una consulta. ¿Venís de Corrientes vos? ¿Sabés que hay mucho quilombo por el cacerolazo? No, ni idea, ¿te queda mucho? Sí, le pedo toda la noche, pero igual me gusta. Tranqui. ¿Vos de qué laburás? Soy contador. Buenas noches. Maestro, ¿cómo le va? Te pido una milanesa, la suiza, ¿puede ser? La hacen al horno, ¿no? Sí, al horno. ¿Y el queso es mozzarella el que le ponen? Eso es como mozzarella. Bárbaro. Lo único, te voy a pedir si las papas pueden ser al horno porque fritas me... Y una soda. Perfecto, lo manchamos. Gracias. 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 Hola. Sí. Sí, soy yo. Sí. ¿El miércoles a las 9? Sí, sí, puedo, puedo. Bueno. Perfecto. Gracias. 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 Mi nombre es Paula Manzone, soy actriz y soy directora y guionista del Corto Sirena. Me llamo Marina Glatzmann y actué en el Corto Sirena. Sirena es un cortometraje que cuenta la historia de un adolescente justamente en su momento más fuerte hormonal y donde las hormonas, digamos, te atacan a full, que coincide ese momento con el momento en que sus padres se están separando. Entonces, tiene que irse a vivir con la mamá a otra casa y, bueno, es ese momento atravesado por todas esas cosas. Te dejé la malla afuera por si te querés meter a la pileta mientras yo acomodo las cosas. Me dijo la de la inmobiliaria que hay muchos chicos de tu edad, así que va a estar bueno. ¿Qué? ¿Qué pasa? No me entra, mamá. Bueno, compramos una malla nueva. No, no sé. ¿Pensaste un color para tu cuarto? No, no sé. ¿Verde agua? No sé, pienso que si pintamos esa pared le va a dar una onda, ¿no? No tiene puerta. No se los vea. ¿Viste que te dije? Hay muchos chicos de tu edad. Mmm. ¿Y? ¿Qué tal? No, no me gusta ¿Cómo que no te gusta, Marina? Si el rosa te queda hermoso Bueno, espera que voy a buscar otra A ver, acá encontré otra Pero déjame ver cómo te queda Mirá, mamá, allá va Saque usted mismo la conclusión Y decida cuál de estos negocios Le pagará mejor Valor de sus joyas ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias. 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 Vamos, hija, despertate. No podemos dormir hasta tan tarde. Ya va a ser la hora del almuerzo. ¿Qué hay para comer? Fideos. ¿Otra vez? Te prometo que esta noche cambio el menú. Dale, vamos. ¿Siempre te gustaron las hamburguesas? Cuando tenías siete me gustaban. Ahora me da pena por las vacas. Bueno, no sé, sacala. Mete la heladera, mañana yo me la como. No anda. ¿Qué cosa? La heladera, no anda. Bueno, no sé, dejala ahí en el plato. No. ¿Hablaste con tu papá? No. No, no te mando mensaje, nada. No. Bueno, le escribiste tampoco. ¿Para qué? No sé. Para contarle de la casa nueva, para decirle que lo extrañás. No sé, Marina, es tu papá, no es el mío. No estábamos bien. No estábamos bien. ¿Todavía no lo ves? No sé, no sé. Hice lo que pude, Julio. A ver. A ver, ¿quieres tirarme una idea? ¿Qué hubieras hecho vos? Con una persona que no te registra, que se va a trabajar, trabaja y tú admiro. Es decir, ir a trabajar y dormir. ¿En serio me preguntás? ¿Cómo no tenés que registrarme? ¡No! 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 Hola. Me llamo Martín. Le vengo a poner cloro a la pileta. Por lo general vengo temprana a la mañana, pero hoy me quedé redormido. ¡Ahhh! Me llamo Martín. ¡No! Me llamo Martín Desde la mudanza que chorrea, no sé qué puede haber pasado. ¿Sabés si el motor paró en algún momento? ¿Cómo? ¿Cómo si paró? No sé. Igual parece que funciona. Sí, sí, anda. Pero no enfría. Claro. Lo que no está enfriando es el termostato. Mirá, mientras no se haya roto algún cañito y perdido gas, estamos bien. Permiso. Perdón. ¿Te gusta la casa nueva? Me dijo tu mamá que tiene pileta. ¿Por qué se separaron? Tu mamá y yo no estábamos bien. Nos pareció que era lo mejor para todos. ¿Querés que volvamos? A tu casa. Te quise decir eso. Si querés que vayamos a tu casa. Sí. Bueno, ¿nos vemos la semana que viene? No, papá. Venía a conocer. Sí, pasá. Permiso. Perdón. Perdón, no tendría que haber entrado. Igual ya me voy. Yo vine a arreglar la heladera, ¿eh? Pasá, pasá, pasen. Podemos ir a tomar algo afuera. No sé, no te digo acá porque no me anda la heladera. No hace falta, está bien. Es lindo. ¿Y vos dónde dormís? Ahí. Se hace cama. No sabía que arreglaba la heladera. Eh, sí. Lo que pasa es que igual mucho con esta no puedo hacer, me parece. Bueno, yo me tengo que ir. No, esperá. ¿Podemos hablar un minuto? ¿Ahora? Sí. Sí, vení. Qué raro vos acá. Pensé que eras pilotero. ¿Te parezco linda? Yo sé que es raro todo esto, pero no sé. ¿Qué? No soy tan chica como pensás. ¿Qué pensás? No, sí sos chica. ¿Cómo que no soy tan chica como pensás? ¿Qué onda? Aparte yo soy grande, sé. ¿Qué le voy a esforzar? Vos sabés cómo me siento. Sí sos linda, pero digo, no. No, no. No, no. O sea. No me estás escuchando. ¿Me estoy escuchando? ¿Me estás gritando? ¿Vos estás gritando? ¿Qué querés que te diga? Besame. ¿Qué? Por favor. No, 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 no. No. Perdón. Perdón. Tengo que ir. Eh, sí. Perdón, ¿cuánto te debo? Nada. Al final no pude hacer nada, así que vas a tener que llamar a un técnico, ¿verdad? Bueno, gracias entonces y perdón también. Soy hijo de padres separados, así que entiendo. Bueno, por lo menos me pareces traumado. No se preocupen. Al principio parece todo un quilombo, pero después las cosas se arreglan. Ojalá. Ah, eh, tu hija salió. Parecía un poco angustiada cuando se fue. ¿Julio? ¡Marina! ¡Laura! ¡Marina, Marina, ¿estás bien? ¡Laura, tranquilicete! ¡No me digas que me tranquilices! ¡Pero no ves que está bien, que no pasó nada! ¡Laura! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! Tranquila. ¡Ay, me asusté! Tranquila. 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 Gracias. 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 Bueno, felicitaciones. La verdad que estuvieron muy bien, ¿o no? La verdad que sí. Y conocer a los realizadores también es importante. Qué interesante que haya un espacio como este para que la gente pueda mandar su material. Seguramente el concurso del año que viene también va a recibir muchísimo material. Pero bueno, hoy nos toca decidir entre estos 300, los primeros 10, y estos primeros 5 en esta emisión. La semana que viene, los próximos 5. Exacto, y tenemos que aclarar que nuestra elección es muy subjetiva de nosotros. Y porque a veces las competencias en el arte son un poco complicadas, ¿no? Es más fácil en el deporte, pero las cuestiones artísticas son más que nada simbólicas porque es muy difícil juzgar de esta manera a algo artístico, ¿no? Es verdad, es verdad. Miren si por ejemplo ustedes cuando presentaban sus cortos uno decía, no, no, estos no van. ¿Y qué nos hubiésemos perdido? No, bueno, que nos han dicho mucho también. Con cortos solo, ¿no? Con guiones. Que no iba a funcionar. Por ejemplo, el guión del Ciudadano Ilustre. ¿Se acuerdan de eso? Que el personaje no era empático, que la gente no iba a empatizar con el personaje de Oscar, con el premio Nobel. Yo me acuerdo cuando me reuní con Gastón que me dijo, vamos a hacer esta película. Y después desapareció. Desapareció. Y al año, la vamos a hacer. Después desapareció. Y bueno, esos años en el medio eran no, 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 no. Por eso es que quiero a los realizadores que hicieron estas obras, quiero relativizarles el valor de salir primero, segundo, ese éxito, ¿no? Y bueno, muchas veces los no dan más fuerza todavía, ¿no? Claro, bueno. ¿Por qué no? Eso, como experiencia, por ejemplo, el Ciudadano Ilustre, se estuvo por empezar a filmar como tres veces. Sí. Antes de la filmación. Así que, nada, nada que digamos acá va a impedir que los nuevos directores hagan sus trabajos. Bueno, quienes quieren volver a ver estos cortos que presentamos hoy, pueden hacerlo en el canal de YouTube, canal, arroba, canal volver. Además, hay otros materiales inéditos. Es verdad, es verdad. Bueno, nos vemos la semana que viene y vamos a contar cuáles son los próximos cinco cortos, ¿sí? Hasta la semana que viene. Gracias. Gracias.